FIRA, a través del Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López, impulsa el modelo de extensionismo de productor a productor. Serie, productores de Cacahuate de Mocorito. Arranque de Cacahuate. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gilardo López Amarillas. De nuevo estamos aquí comentando respecto a los avances que hemos tenido en el programa productor a productor con la asesoría de personal calificado de FIRA. Si recuerdan, estuvimos hablando del proceso de cultivo del Cacahuate en la región de Mocorito, en la región serrana, acá en estas comunidades del Valle, Cerro Agudo, Higuera de los Vega, Tule, entre otras, que cubre una región importante de cultivo de Cacahuate. Estamos aquí para comentar respecto a la siguiente, o la etapa siguiente del cultivo, después del proceso de fertilización. Estuvimos hablando, en la ocasión anterior, los resultados de los análisis que hicimos del suelo y de la planta para efectos de fertilizar, con el propósito de mejorar los rendimientos de frutos en la planta. Posterior a ese proceso de fertilización, debemos de esperar un tiempo de maduración de la planta y desarrollo y maduración de los frutos, que tarda aproximadamente un mes. Ahorita estamos en la etapa ya de arranque. Arranque nos referimos a extraer la planta de la tierra para posteriormente hacer el proceso de trilla para combinar o concluir la cosecha. El proceso o la etapa de arranque es la primera parte del proceso de cosecha. Estamos viendo en la planta, en esta parcela, que ya está la planta extraída de la tierra y se puede ver el fruto o estimar el rendimiento que puede tener o que tendría el cultivo. Estamos viendo en esta ocasión especial, como lo comentábamos en los comentarios anteriores, que el proceso o el cultivo de cacahuate es temporal, pues, o sea, que no tenemos fuentes de agua, solamente lo que llueva. Y en esta ocasión tuvimos una situación de escasez de lluvia durante el mes de septiembre, que es el mes donde la planta está en producción de fruto y maduración del mismo. Estuvimos como tres semanas, un poco más que no hubo lluvia, y eso afectó el desarrollo del cultivo. Eso quiere decir que estamos ante una situación de problemas de rendimiento en la producción de fruto de las plantas. Sin embargo, donde fue suficiente el agua, pues, hay buenos rendimientos, o cuando menos un rendimiento normal. Vimos una producción, o cuando menos una uniformidad en el desarrollo de la fruta. Estimamos, claro, lo vamos a saber hasta que se concluya el proceso de cosecha, que es con la trilla, donde vamos a ver los rendimientos. Pero vemos que la planta tiene una cantidad de fruta que no habíamos visto. O sea, esperemos que así sea, que lo podamos concluir cuando se termine el proceso de cosecha. Estamos actualmente en la etapa de corte, la etapa de arranque, que le decimos nosotros. Ya está la planta encima de la tierra y, posteriormente, vamos a llevar a cabo un proceso de hinchurizado. Es una etapa o un trabajo previo a la trilla, para que se junten dos, tres surcos en uno, para cuando pase la máquina trilladora, que en su momento lo vamos a comentar en otro video, para que conozcan bien cómo se lleva a cabo el proceso. Pero ahorita tengo en mis manos una planta que tuvimos de la parcela, donde estuvimos haciendo los análisis, donde estuvimos estado en observación. Como pueden ver, se le ve una buena cantidad de cacahuates que consideramos nosotros es de buen rendimiento. Estamos considerando que vamos a cosechar un porcentaje, no sabemos cuánto, estimamos que va a incrementar el rendimiento en la cosecha, como ustedes lo pueden ver. Entonces, próximamente estaremos hablando ya de la conclusión de este programa, que va a ser cuando ya tengamos las cantidades que se cosechan. Invitar a los productores de cacahuate de la región a que se sumen a este programa, de productor a productor, donde obtenemos la asesoría, la capacitación, la instrucción para que se mejore todo el proceso de cultivo. Recuerden, como hemos comentado, cada vez se complican más las lluvias y debemos de tener la capacidad para identificar lo que requiere el proceso de cultivo para que siga siendo la actividad principal de nosotros de la región. Y recuerden, productores, de productor a productor, sí es posible. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.